Es el capítulo 3 Vamos a leer aquí en el versículo 13 Dice Así Entonces Jehová dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? La mujer dijo a la mujer La serpiente me engañó y comí Y Jehová dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás Y polvo comerás todos los días de tu vida Y pondré enemistad entre ti y la mujer Y entre tu simiente y la simiente suya Esta te iré en la cabeza Y tú le iré en el calcañar Vamos a orar un momento Amado Señor Jesucristo Gracias por este día que nos permite estar también reunidos Tan grande nuestra necesidad Señor De que tu palabra traiga luz a nuestro corazón Y son momentos especiales Señor Cuando podemos estar reunidos de esta manera Te agradecemos por ellos Señor Definitamente Y gracias por todo lo que Cada uno labora para que tome lugar a estas reuniones Gracias también por Los hermanos que estén En los diferentes lugares a través de la transmisión Juntos Señor Queremos mirar Y enfocar toda nuestra atención a la verdad de tu palabra Para poder ser bendecidos en gran manera por ellas Señor En el nombre de Jesucristo Te agradecemos por esta oportunidad que nos das Amén Dios lo bendiga Aleluya Entonces Estamos viendo esta parte De la escritura Donde Dios había dicho Que Como es que tomó lugar Esta escena donde la La edad de Pérgamo Llegó a ser el trono de Satanás Como tomó lugar esas cosas Recuerde que Dios Cuando nosotros queremos Enfocar nuestra atención En la vida cristiana Tenemos que entender que el que sabe Nuestra necesidad es Dios Y Vemos en su mensaje Que le ha enviado en este día Está centrado en revelar Todo los El plan secreto El plan oculto De Satanás ¿No? Y en eso consiste En los seis sellos En la revelación De todo el ataque de Satanás Y luego revelar Pues bajo ese mismo sello ¿No? La victoria contra él Dios sabiendo lo que necesitamos Y cuando nosotros miramos Estas cosas Y lo tomamos En serio Y de esa manera entonces Podemos acercarnos A la palabra de Dios Con ese Interés Porque es tan Igual de importante Dos cosas son Exactamente Tienen la misma importancia Porque No No tomaría lugar Una sin la otra Es tan importante Conocer ¿No? Todas las cosas Pues que no debemos Operar Que no debemos entrar ahí Y también saber Lo que debemos hacer Entonces ambas cosas Son importantes Porque Si no sabemos Aquellas cosas Que no debemos hacer Pues podemos estar Operándolos Sin darnos cuenta ¿No? Y Por ello queremos Ir con la ayuda Pues De Dios A estos temas Que son un poco No tan fáciles Por cuanto abarca Mucho de la historia Y Y de la Biblia Y todo se junta Pero Gracias a Dios Por el mensaje Que nos ayuda Realmente a poder Ir en estas escrituras Entonces cuando habíamos Leído aquí ¿No? Todo el plan De Satanás Cuando Dios Vino después De que él Había hecho Su engaño Su ataque Al pueblo de Dios Dios vino a la escena Entonces Dios dejó Simplemente esta sentencia Que Dios no se quedaría Con los brazos cruzados Sino que haría una obra Y le dijo Que vendría A través de la mujer Una simiente Y vemos que eso No se llevó a cabo Por estos dos mil años Hasta Noé No fue Más que Se ocupó Como tres capítulos De Génesis Ahí Pero después De los días De Noé Empezó este gran plan Por cuanto Nos damos cuenta Que el enemigo Hizo su ataque A Noé Pero Dios tomó La familia De Sem Y empezó A desenvolver Su plan Entonces Satanás Empezó a hacer Un nuevo ataque Que no lo hizo Hasta antes De estos dos mil años La Biblia No narra Hasta antes De los días De Noé Lo que tomó Lugar Ahí Exactamente Pero aquí Después de los días De Noé Empieza A mostrar Cómo es que Dios Va a hacer su plan Pero también Empieza a revelar El ataque del enemigo Al plan de Dios Entonces ¿En qué consistía? En tratar de Primero sembrar Quitar el concepto De la gente De su confianza Que sea única Su fe Que sea única Su énfasis Su entendimiento Su guianza Que debería ser Nada más única De un solo Dios Entonces él buscó Desviar eso Y si lograba Trabajar Que la gente Preste atención Aparte de Dios Alguien más Eso era todo ¿No? Y siendo que No podía evitar Que la gente Se dé cuenta Que está en una Condición caída Por cuanto Dios Se iba a encargar De traer El entendimiento Que no está la gente Operando en su Voluntad perfecta Sino que han caído De ello Él no podía evitar Esas cosas Entonces Él buscó Cómo Lograr que La gente No se beneficie Del gran logro Que Dios Ha hecho ¿No? Para su pueblo Y de esa manera Empezó a trabajar Vimos Estos días Lo primero Que se propuso Fue politeísmo ¿No? No pudo Negar Que hay un Dios Pero él buscó Porque él sabe Muy bien ¿No? Que Cualquier adoración O todo otro tipo De Dios Es paganismo Él sabe muy bien Lo que a Dios Sagrada Y lo que Dios Le sagrada Había dicho En Deuteronomio ¿No? Que Pues cualquier Otro tipo De Dios Que la gente vaya Pues hay Maldiciones Y bendiciones Pero Fue un trabajo Muy sutil De muchos años Y siglos Pasaron Pero lo ha establecido En este día En este día Está muy borroso El entendimiento De un solo Dios Por eso que la gente No corre Aún Estamos hablando Nosotros En el mensaje ¿No? No corremos Desesperación Por conocer la doctrina Por conocer el camino Por conocer el origen De todas las cosas Por conocer si realmente Estoy libre De todo aquel plan Del enemigo De toda aquella sociedad Que el enemigo Ha hecho a nuestra fe A nuestra alma Uno no corre eso Porque todavía No llega a esa realidad Donde nuestra confianza Y nuestra enseñanza Y nuestra guianza Debe venir de un solo Dios Entonces como No tenemos Completamente Claro eso Entonces por eso Es que no desesperamos Por ese entendimiento Por esa doctrina De un solo Dios Por esa revelación De un solo Dios Simplemente Lo tomamos como algo más En nuestra vida Porque tenemos más cosas En que apoyarnos Nuestra idea Nuestro pensamiento La iglesia La predicación Y tantas cosas Que podríamos apoyarnos ¿Ve? Y no recurrimos En desesperación A buscar ¿No? La realidad De no estar En politeísmo De no estar En la confianza En más de un solo Dios Nosotros nos dimos cuenta Que la idolatría Era aquello Cualquier cosa Que tomara El lugar De Dios ¿No? Y eso es lo que ha tomado El lugar en estos dos mil años De ese mundo Somos llamados a salir Somos llamados a salir De ese mundo Y no podemos nosotros Engañarnos Y decir que creemos En lo que no sabemos En lo que no conocemos Nosotros nos encontramos Con una actitud De la gente Con muchas dudas Con temores Con incertidumbres Con contradicciones ¿Ve? Con tanta interrogante Eso no es el mundo De la fe El mundo de la fe Es certeza Es seguridad Es convicción ¿No? Entonces Si nosotros Logramos lavarnos Y entender Que ese origen De que nuestra confianza En cuanto a la vida Cristiana En cuanto a la fe En cuanto a la vida Eterna En cuanto a nosotros mismos Si logramos Enfocarlo De la manera correcta Y que es en un solo Dios Entonces estaríamos Desesperados Día a día Por conocer Las cosas como son Porque Dios Nos muestra No solamente Su plan de él Sino el plan del enemigo Para evitar Que el plan de Dios Sea perfecto En la vida de cada persona Es un trabajo Arduo Que ha tomado lugar Por el enemigo Por muchos siglos Y hemos llegado A este día Y eso es lo que pasa La gran plaga Es mucho conformismo Con conocer algo de Dios Pero no una desesperación De trabajar Para que el entendimiento Sea perfecto Porque no podemos hablar De fe perfecta Sin una revelación perfecta Sin un entendimiento perfecto Por eso estamos Enfocándonos En estas cosas De una manera Un poco Minuciosa Pero depende mucho No es las cosas Que podamos hablar Aquí en los servicios Depende mucho La determinación La decisión suya De una manera individual Depende mucho eso Al fin y al cabo Es la persona La que gana O la que pierde Por lo tanto Es individual Entonces La soberbia Se ha elevado En este día Como nunca Pero no parece soberbia El soberbio Es el que menos Piensa que es soberbio Pero la única manera De poder identificarlo Es cuando Dios Puso la regla Y dijo ¿Quieres ver soberbia? El soberbio Siempre estará lejos de mí Pero al humilde Entonces haría gracia Conmigo Siempre cerca de Dios Lo cual es por la vía Única de su palabra Entonces Cuando nosotros Nos damos cuenta De esas cosas Empezamos a ver Nuestra condición Nuestra realidad En cuanto A nuestra relación Con la palabra de Dios Y es aquí Donde El profeta Leó Esta historia De cómo tomó lugar Y él Trajo un resumen Bien Específico Bien general Por cuanto Pues es muy grande Todos los libros Que se leó Pero trató de resumirlo Lo más posible Y es aquí Donde vamos a Leer un poquito más Para Centrarnos En este gran plan Tremendo plan Del enemigo Y tremendos logros Que ha hecho Que haría Que el mundo entero Se maraville en pos de la bestia Y usted va a darse cuenta Que eso simplemente Es poco interés En la palabra de Dios La gente está maravillada De la bestia Cuando dice Usted Piénselo Si no está maravillado de Dios Es porque está maravillado De la bestia Son solo dos cosas Y cuando vemos Que la gente No está maravillado De la palabra de Dios Simplemente Porque está maravillado De lo resto Todo lo demás Que no tenga que ver Con la palabra de Dios Simplemente es el mundo De la bestia ¿No? Entonces Leíamos aquí El párrafo 119 De las edades de la iglesia En la edad de Pérgamo Entonces el profeta dice En Babilonia Esta ciudad se estableció ¿No? Así como Babilonia En el Antiguo Testamento Se estableció una ciudad Que empezó a sacar La primera ciudad Donde el politeísmo Empezó Donde la creencia En más de un Dios Empezó En el Nuevo Testamento Fue La iglesia romana Fue la primera iglesia En apartarse de la verdad La primera iglesia En salir de un solo Dios Y entrar en politeísmo Entrar en un sistema trinitario Exactamente paralelo Iglesia romana Con Babilonia Porque el misterio de Babilonia Entró En el mundo Del Nuevo Testamento Por la vía de esta iglesia Entonces esta ciudad Fue la primera ¿Cómo trabajó? Lo primero es Lograr que la persona Tenga su confianza En un solo Dios Entonces no se trata De decir yo creo Si yo creo en un solo Dios Si no es Nuestra relación La realidad de eso Es cuánto usted conoce ¿No? La doctrina de ese único Dios Y usted no tiene Tanto interés en ello Es simplemente porque Su corazón está traído Hacia otras cosas ¿No? Así es De simple ¿Ve? Así es de simple Entonces Decía aquí El monotismo Se tornó en politismo En Babilonia En aquella ciudad La mentira Y los misterios del diablo Se levantaron en contra De la verdad Y los misterios de Dios Ahora esto es tan Tan determinante Que si logramos entender Si logramos hacer fuerte Este entendimiento ¿No? Que la gente empezó Dice a profundizarse En el mundo del misterio De las cosas Que tienen nada que ver Con la vida natural Donde el diablo Quiere tener a la gente ¿No? El mundo de los misterios El mundo de En aquella ciudad La mentira Escucha Y los misterios Del diablo Se levantaron Fueron elevados Pero eso no lo hace el diablo Lo hace a través de la gente Porque él es un espíritu No lo hace solo Se levantaron en contra De la verdad Y los misterios de Dios ¿No? ¿En qué consiste? Simplemente En que el interés De la persona Por conocer Por entrarse En este mundo Que es el mundo De la mentira ¿No? Y los misterios De la mentira ¿No? La gente empezó A hacerse experto En eso Y eso Simplemente Quitó El completo interés De la persona Entrar en la verdad Y en lo misterio De la verdad Lo cual No Entrar en la palabra de Dios Pero en lo profundo De la palabra de Dios Se quitó eso Satanás soltó una unción Una unción Que se empezó A manifestar En esa gente Y los historiadores Empezaron a narrar Esas cosas Porque ellos no veían Que espíritu estaba detrás De una manera clara ¿No? Porque es cuestión De unción La unción Tiene efecto En su deseo En su sentir Tiene efecto En su pensar Termina teniendo Efecto en su actuar Entonces ¿Qué? Se nació en ellos Un interés máximo Por todas las cosas De esta tierra Y de esa manera Habido logros Por el árbol De la ciencia Del bien y del mal ¿No? Por el mundo De la matemática Por el mundo De la física La química ¿Ve? Por el mundo De la De todas las cosas De la ciencia De este mundo ¿Ve? Y ser experto Y conocer Las reglas De una religión Que no viene de Dios Solamente nos interesa Cómo ser religiosos Pero al estilo Tradicional Ya establecido En este día Y poco interés La verdad Y el misterio De Dios Todo eso fue Su origen En Babilonia Y eso Es de aquello A lo que somos Llamados a salir Del poco interés Del casi nada De interés Por la verdad Y el misterio De Dios Simplemente ¿Ve? Podemos llegar Hasta un punto Como hablábamos Ayer ¿No? Hasta un punto Donde tenemos Compañerismo Entre manos Compañerismo Al escuchar la verdad Pero no que esa verdad Se establezca en nosotros No que ese sea ¿Ve? Podemos tener compañerismo Con alguien que entra ahí O tal vez nos escucha Nos gusta hablar de repente O escuchar a alguien Que puede amar esa verdad Y entrar a esa verdad Oh sí Que tremendo Podemos leer el mensaje Que tremendo Que el profeta entró ahí Pero no hay ningún interés De que eso tremendo También sea real en usted Una pregunta inquietante Siempre ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo trabajar? ¿Cuál es el camino? ¿Ve? El ritmo En aquello que debemos vivir Para entrar ahí Todo esto empezó en Babilonia Son poderes sobrenaturales Que tienen que ver Con su deseo Mientras su deseo Mientras su interés No sea libertado Ninguna enseñanza Va a ayudarlo Porque es usted El que determina Dios puede estar Delante de usted Pasearse con usted Pero no va a pasar nada Dios no es librado Son él Los deseos Por eso Jesús dijo Bienaventurado El que tuviera hambre Y sed de justicia ¿Sí? Entonces al final Dijo en Apocalipsis El que tiene sed Venga y beba El que tiene hambre El que tiene sed Venga y beba Y esas son las cosas Que han tomado lugar Y esas son las cosas Que nosotros debemos examinar Dentro de nosotros El hambre desesperado La importancia En nuestro corazón Así Si es que nadie lo haga No queremos navegar Con la corriente No porque si los demás Lo hacen Si los demás Si los demás se motivan Yo también Y los demás ya no se motivan A yo tampoco No, no, no Es una decisión Tan individual Tan determinada Así nadie lo haga Dijo David Yo estoy tan determinado Si a mi lado caeran A un lado caeran mil Y al otro lado caeran diez mil Yo estoy tan determinado Que yo no voy a caer con ellos A mí no me va a llegar Esa plaga Entonces Muchos nada más esperamos Ve usted Un avivamiento Grupal Pero el avivamiento Que usted debe anhelar Y soñar Es individual Así sea Solo Usted debe Trabajar por ello No hay otra salida Acaso no dice la Biblia Que si ahora posible Engañar a los escogidos Y que poca gente Como los días de Noé Serían salvos Hermano Branca nos asusta Le dijeron Usted habla como los días De Noé Fueron ocho Solo es la mitad del cuadro Porque en realidad No solo fue uno Habla de muy poca gente Entonces dijo Más son gente Que va a ir a la gran tribulación Y recuerde que a la tribulación No va gente Ignorante No va gente pecadora Son vírgenes Pero insensatas Entonces hay mucha más gente El profeta dijo Miren son ocho a uno Los que van a la tribulación ¿Por qué? Porque saben todo Pero no tienen la actitud Para aplicar eso En sus vidas Pueden respetarlo Pueden apoyarlo Pero no quieren Que eso sea su diario Vivir en una realidad poderosa Como un pozo artesiano Que está continuamente En acción Y ahí es donde se marca La diferencia Entre la novia Y todo lo demás Cuando nosotros entendemos El origen Donde nació Fue en Babilonia A través del padre De Nimrod Cus Empezó a buscar Desviar la fidelidad En un solo Dios Y luego a quitarle Importancia A conocer la palabra de Dios A conocer el misterio de Dios A conocer la verdad ¿Acaso no hizo lo mismo Jeroboán? ¿Se da cuenta? Que tremendo ¿Acaso no hizo lo mismo Jeroboán? ¿Cómo es que Empezó a decirle Mucho han subido Y aún suficiente? Hermanos Nosotros debemos Detestar en gran manera Cualquier tipo Ve usted de enfoque Ya sea por predicación Ya sea porque Alguien le diga así O ya sea porque Nos venga el pensamiento ¿No? Ese tipo de pensamiento Ese tipo de palabras Ese tipo de lenguaje Que nos dice Tú ya tienes Ya lo eres Ya Vivas cualquier clase De vida Es terrible eso Yo voy a mostrarle Que hice un plan Que más adelante Trabajó El diablo Para lograr Esas cosas Yo lo voy a ver En la historia Ahí en el libro De las dos babilianas De las dos babilianas Voy a ponerse Ahí una parte En la Es en la página 209 Usted ya lo puede Hallar ahí De este libro La página 209 Para que usted vea Este plan Cómo ha llegado ahí Es una unción A la mitad De la página Voy a leer Sin embargo Dice En la mitad De la página Sin embargo La doctrina De Roma ¿No? Que pasó aquí Ya Es Escuche Que todos Aquellos Que sean Canónicamente Bautizados ¿No? Desde niños Que sean canónicamente Bautizados Escuche Una vez que han sido Bautizados Ya romano Dice ¿Cuál es el enfoque? Aunque sean Muy Ignorantes La única Requisita Es que Luego decían Que sean muy Ignorantes Aunque sean Muy Inmorales Si tienen Fe ciega En la iglesia Y entregan Su conciencia ¿A quiénes? A los sacerdotes Serán Todo Lo Regenerados Que puedan serlo Están completamente Libres De todo De todo Pecado Y que Los niños Que salen De las Aguas Bautismales Estarán Purificados Completamente De la mancha Del pecado Original El énfasis En que si uno Haces confesión ¿No? Y entra Pues Al bautismo Romano Listo Y eso lo hace Un miembro De esa iglesia Nada más Que pertenezca A la iglesia Nada más Que sea ahí Simplemente ¿Cuál es la idea? Viva la clase Que viva Aunque sean Dice Muy ignorantes No les importa Eso ¿Se da cuenta? ¿Y qué más? Muy inmorales Pero si tienen Fies en la iglesia Y que su conciencia Haya sido Entregada A los sacerdotes Simplemente Todo eso Está bien ¿Se da cuenta Este enfoque? Ahora Y eso es aquello Que 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 hay Una unción Que va a producir Un gusto Errado En cada persona Que nada más Está buscando Que le digan Piénselo Cómo el ser humano Ha caído a eso ¿Por qué el diablo Tiene éxito? Porque el diablo Piénselo Empieza a conocer Muchas cosas Del espíritu Y de los sentidos Del humano Y empezó a aplicar Esta regla Porque entiende Que el ser humano Entró a ese tipo De gusto A ese tipo De sentir Quiere nada más Que le digan Pertenece a algo O acepta algo De ahí en adelante Hagas lo que hagas Está asegurada Tu salvación Seas ignorante Seas Inmoral Lo que seas Simplemente Estás regenerado Ya no te puedes Perder Contarles Eso sí Si tienes Si tienes que tener Ciega Al sacerdote Esa es una unción Que está ahí Está disponible Se estableció Como doctrina Que si nosotros No vigilamos Va a sucedernos Si predicadores No vigilan Les va a suceder Ese tipo de unción De predicar así No estás buscando Una realidad En la vida cristiana No solamente De una confesión Simple De decir O de un bautismo De decir Me bautizo Y ya está Piénselo Hombres Como este Como este islo Como este Alexandre Que vivieron En la época En el siglo XVII Por ahí 1800 ¿Sabe cómo Enfoca estas cosas? Dice Al inicio De la página Con todas las responsabilidades Que la acompañan Es una consecuencia De ser bautizados Y declarados Solenemente Como tales Sin embargo Esa santidad Es muy diferente De la santidad De la nueva naturaleza Y aunque el mismo Acto del bautismo Cuando uno se bautiza Como cristiano Dice Se le reconoce Bíblicamente Y si Y se aprovecha En forma de Si se aprovecha En forma de vida Dice Es en las manos Del buen espíritu De Dios Un medio importante Para hacer Que esa santidad Sea una gloriosa Realidad En el más alto Sentido De la palabra Si uno se bautiza Con sinceridad No Definitivamente Dice Es tan provechoso Es tan indispensable Que lo llevará A una realidad gloriosa Con Dios Si no entra De esa manera Pero dice Con todo Esto no asegura No asegura Que porque uno se bautizó Necesariamente La regeneración espiritual De todos los Los caos Los casos No No porque ya me bauticé Listo Ya estoy garantizado Que soy libre De todo Ya completamente Ahora Puedo vivir Lo que sea Ya está Mi boleto Pagado Por nada más Bautizarme Pertenecer a una iglesia No dice Porque mire lo que cita Dios puede dar O no dice En el corazón Nuevo Como él lo crea conveniente Antes del bautismo Durante el bautismo Después de él Pero es notorio Que miles Han sido debidamente Bautizados Y siguen Aún sin regenerarse Mucha gente se bautiza Y no pasa nada En sus vidas Permaneciendo exactamente En la misma condición Que Simón el mago Se ve bautizado Pero seguía Codiciando Y ofreciendo dinero Para también traficar Con el don de Dios Así como Simón el mago De quien dice Después de haber sido Bautizado canónicamente Por Felipe Dijo que estaba En hiel de amargura Y en prisión De maldad Entonces dice ¿Qué es lo que debe Tener pies? Ellos entendían eso No es porque Bauticé Pero aquí dijimos Hermano ¿Crees mal aquí a 4 o 5? Listo Eres la novia Por eso nada más Eres la novia Tiene los mensajes ¿Crees que el hermano Braga es un profeta? Eres la novia Está predestinado Tú tienes que creer Que ya no te puedes perder ¿Se da cuenta Dónde nació Ese tipo de enseñanza? ¿Dónde está su base? Eso empezó Allá en Babilonia Si pertenecían a Niro Era fiel ciega Listo Ellos eran los iluminados Los hijos de los dioses Y todo por el estilo Pasó aquí a Roma Nada más Usted tiene que tener Fe ciega Estamos Mostramos el mensaje Mostramos la Biblia Ahí está en la historia Este tipo de edición Este tipo de enfoque Contrario a la palabra de Dios Porque una vez Que entra a la mensaje Entra Entra usted a caminar Con el mensaje No es que ahí se aseguró Como Pablo dijo Ni pretendo Ni yo haberlo alcanzado Pero es grandioso Si lo sabemos aprovechar ¿No? La gran oportunidad Que Dios nos da Y trabajar sinceramente Con ello Pero se da cuenta Todo eso Es una unción Y una plaga terrible Que mucho predicador Si no vigila bien Terminará predicando Estas cosas Terminará diciendo Tú ya estás predestinado ¿Te crees en el profeta? No te puedes perder Tú tienes que irte En el rapto Y tantas cosas Porque eso era Lo que se sembró aquí Y esa es la doctrina De Roma Todos aquellos Que sean bautizados Aunque sean muy ignorantes Y aunque sean muy inmorales Simplemente La inmoralidad Y la ignorancia Son socios inseparables Porque la inmoralidad Son unciones Que le mentan De una forma errada Cada deseo Cada pensamiento Cada imaginación Todas las cosas Y si uno no conoce Cómo sacarlos fuera de escena Y cómo administrar bien El mundo De su relación No solamente De su mundo visible Pero su mundo invisible Con Dios Pues terminará En todas esas cosas Pero contenta la gente ¿Sabes por qué? Porque la enseñanza Empieza a decir Aunque con tales Ya te bautizaste Eres romano Listo Ya estás salvo En este caso Eres del mensaje Pero la misma unción Todas estas unciones Que fueron en Babilonia Que fueron en las edades De la iglesia Que fue en Roma Simplemente Ahora usted tiene que enfrentar A esas unciones Las puede dar bienvenida O las puede rechazar Y cómo nos daremos cuenta El árbol se conoce Por su fruto ¿No? Cómo nosotros nos daremos cuenta Mire el enfoque Cada predicador Ve usted Él va a predicar De la unción Que está dentro de él Porque la unción Tiene efecto en su visión Tiene efecto En su entendimiento Tiene efecto en su gusto Tiene efecto en su deseo Tiene efecto en su sentir La unción tiene efecto Si viene usted del infierno Va a tratar De enfocar esto A su gente Los sacerdotes veían La inmoralidad de su gente Nada más vigilaban ¿Te has bautizado? Listo Ellos decían De niño No estás perdido Si no te bautizas Los niños que no se pierden Los llevan a los demonios Piénselo Cuando la Biblia enseñaba Que cada niño Que nace Nace salvo Por cuando Jesús Ya venció Ya sobrepasó El pecado original Solamente Después que hace uso De su razón No Pero hay que bautizar Niños Porque están perdidos ¿De dónde viene El bautismo de niños? Porque no se cree En el trabajo Que hizo Cristo Satanás Completamente Quiere declarar Que lo que Cristo Pagó El precio Que se hizo No, no funciona Mejor Hay que darle Más crédito Al que el sacerdote Viene y te echa Tu agüita Eso vale más Que lo que Cristo Pagó en la cruz En otras palabras Glorificar La obra del hombre La idea del hombre Más alto que la verdad Y establecida Por Dios En su palabra Esas cosas Toman lugar Entonces todas las cosas Que la palabra Dios Declara Se sustituye ¿No? Y entonces uno empieza A caminar Con un enfoque Que no es Correcto Entonces nos damos cuenta De este tipo De unción Por eso decía ¿Qué es? Una unción Que dos cosas Simplemente No hay problema Lo sumerge en eso Ignorancia Ahí es inmoralidad Es sumergida La gente Por eso dice Que como empezó Allá Ninrod Como decía El profeta Como empezó Allá Con Como empezó Babilonia Con la idea De politeísmo Pero que pasó Dice En aquella ciudad En Babilonia La mentira Y los misterios Del diablo Se levantaron En contra de la verdad Y los misterios De Dios Entonces empezaron A vivir en un mundo Donde habría prioridad Mucha fuerza Mucho interés En que la gente Conozca El árbol De la ciencia De bien y del mal Los padres Trabajando De mañana Levantándose Para que vayan Los hijos A la escuela De Babilonia A la universidad Y todos los mundos De Babilonia Que sean sabios En Babilonia Que trabajen En Babilonia Ese énfasis De sabiduría En Babilonia No se perdió Siempre estuvo ahí En Babilonia Se puso mucho énfasis De que su gente Debe ser muy sabia Pero Fuera de la palabra De Dios Muy sabia Mucha sabiduría Pero no en las cosas De Dios Sino Dice En la mentira Y en los misterios Del diablo Mucha sabiduría Ahí no se quiere Ignorancia En Babilonia Pero Para nada Se pone interés En la verdad Y en los misterios De Dios Permíteme leer aquí El libro De Daniel Tenemos que conocer Por qué Esas funciones Vienen a escena De dónde Cuál es su origen Definitivamente Satanás Pero cómo lo trajo A escena Daniel Capítulo 1 Aquí es cuando Babilonia Esta Babilonia Que fundó Nimrod Y empezó Sus murallas Y sus torres Pero empezó Sus grandes muros Y lo terminó Semiramis Bueno En el tiempo Semiramis En realidad No hizo nada Fue Juz Y Nimrod Pero toda la que Se llevó la gloria Fue Semiramis Todos los historiadores Simplemente Le ponen A toda la gloria De la grande Muralla de Babilonia A Semiramis Y cuando Nabucodonosor Esa ciudad Siempre existió Poderosa Hasta que llegó A gobernar el mundo Y cuando llegó A gobernar el mundo Fue en los días Aquí de Daniel 1 Entonces en el año Tercero del reinado De Jehovasín Rey de Judá Vino un Nabucodonosor Rey de Babilonia A Jerusalén Y la sitió Y el Señor Entregó en sus manos A Jehovasín Rey de Judá Y parte de los utensilios De la casa de Dios Y los trajo a la tierra De Sinar En la casa de su Dios Y colocó los utensilios En la casa del tesoro De su Dios Y dijo el rey A Aspenaz Jefe de los eunucos Que trajese De los hijos de Israel Del linaje real De los príncipes Muchachos Observe Quiero gente Dice muchachos Que no hubiese Tacha alguna De buen parecer Escucha Enseñados En toda sabiduría Sabios en ciencia De buen entendimiento E idóneos Para estar En los palacios Del rey Y que se les enseñase Las letras Y la lengua De los caldeos Vaya a ver Como el profeta Empieza a decir En este párrafo 19 Que es lo que pasó En Babilonia En aquella ciudad La mentira Y los misterios Del diablo Se levantaron Contra la verdad De Dios Como Poniendo todo El énfasis ahí Poniendo un requisito Ser un alfabetismo Aquí en Babilonia Queremos lo mejor De lo mejor De los sabios Ninguno va a llegar A las cortes De Babilonia Al senado De Babilonia O al congreso De Babilonia Que no sea sabio Se ponía mucho interés Que tiene que ser Gente muy instruida Muy sabio Muy experta Y todos Oh Quieren llegar ahí A la gran Babilonia Entonces trabajaron Por ello Pero Cero 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 Énfasis En los misterios De Dios Ignorancia absoluta Ignorancia total Igual que el mundo De hoy Igual que el mundo De hoy Así está el sistema Diseñado Para sumergir a la gente Veinte años A veces Solamente De escuela A universidad Estudiando Y estudiando Invirtiendo tantos años De su vida Y nunca en la palabra De Dios Vivimos en el mundo Donde simplemente Así como vivimos Hoy Así era Babilonia En su inicio Luchó por eso Cuando nos reino Así era Babilonia Mucho interés En ello Igual hoy Se da cuenta El padre Quiere y quiero Que mi hijo Sea ingeniero Porque el entendimiento Mientras Mientras él Tenga esas profesiones Simplemente Va a pasarla mejor En la tierra Un buen sentir Aparentemente Así como el joven Rico que está en el infierno Un buen sentir No quiere que su gente Vaya al infierno Pero busca la manera Errada Para librarlo del infierno Busca lo que nunca Lo librará del infierno Igual Quiero para mis hijos Un futuro mejor Pero lo hacen Por el medio Que nunca les va a dar A lo largo Un futuro mejor Y aparentemente Buenos padres Buenas madres Sin darse cuenta Que es una maldad grande Engañarlos Que estamos trabajando Para que tengan Un futuro mejor Para dejarles Un futuro mejor Dinero Economía Cuando eso es temporal Nada más Debiera pensarse así Vamos a trabajar Para dejarles Un tiempito Su futuro mejor Para que entren luego En un caos terrible En una desgracia terrible Es el mundo En el que está hoy Empezó a trabajar Por eso se da cuenta Ahí está El rey de Babilonia Años después En los días de Daniel ¿Cuál era su deseo? Todos los sabios Aquí en Babilonia Todos los que no saben Déjanlos acá En estas tierras No queremos A Babilonia No va a entrar cualquiera Queremos los sabios Los eruditos Todos los que sepan Y hay que instruirles Aparte de lo que saben Hay que instruirles más Se da cuenta Pensaban Ellos Que con Sus instrucciones humanas Podían elevarse tan alto Pero Dios está mostrando Que en Babilonia Que Babilonia En todo el mundo Era la ciudad Donde más buscaba Sabiduría Donde más buscaba Ciencia Donde más buscaba Inteligencia En ese mundo de Babilonia De tanto énfasis De lo grandioso Se da cuenta Que no podían ellos Superarlo Ni siquiera Ni siquiera Llegar al 50% De lo que podía llegar Un hijo de Dios Ahí estaban los grandes Expertos Y años y años De su vida Buscando en ciencias En todo Pero Daniel Y sus amigos Eran expertos Muchachos jóvenes Expertos en la palabra de Dios Con unos cuantos días Los superaron 10 a 1 A los demás Para mostrar Que la ganancia más grande Está en las cosas En la palabra de Dios Por eso Jesús dijo Busca el reino de Dios De justicia Y la ciencia Y lo que se necesita Para esta tierra Será añadido Ninguno que pueda conocer Y amar la palabra de Dios Va a terminar en ignorancia En las cosas de esta tierra Porque es paralelo Su mente se libera De tropeza Su entendimiento Sus acciones Todo ello Empieza a liberarse Pero que es Un trabajo Un énfasis Que tomó lugar Una vez que se estableció Un politeísmo La manera De tener a la gente ocupada Y siempre buscando Que estén enfatizados Siempre en la sabiduría ¿No? Por eso lo llama aquí En la mentira Y en los misterios Del diablo Esos se levantaron En contra de la verdad Y los misterios De Dios ¿Cómo debería Cada uno Ser responsable? Cada uno Trabajar ¿Por qué? Piénselo Yo no puedo cambiar Mi familia Solamente con mis dichos Con mis gritos ¿Sí? No puedo cambiar La mamá Debiera entender eso El papá Debiera entender eso La única manera De cambiarlo Es elevarse Al mundo De la real sabiduría La palabra de Dios Donde hay cambio No solo temporal No solo hay un cambio Parcial Hay un cambio Hacia la eternidad Y debiéramos dejar Esa apariencia De buenas personas Esa apariencia De amor Que son afectos Pero no es real amor Porque si realmente Amaran a su gente Estarían trabajando Por no dejarles Una herencia temporal Que dejará de ser Por dejarles una herencia Que nunca dejará de ser Pero es la unción Que se estableció En Babilonia Para que solamente La gente esté trabajando Por una herencia Que engaña Una herencia temporal No el padre La pasa tan mal Y solamente dice Voy a dejar No quiero que mis hijos La pasen mal Y empieza a trabajar Por dejarles cualquier Cosa natural Pero dejará de ser Igual terminará Eso es solo temporal Cuando debiéramos trabajar Para dejar una herencia Que sea eterna Como esos hombres Como Pablo Como Isaías Como Jeremías Dieron sus vidas La pasaron difícil Pero nos dejaron Una herencia Que si hoy queremos Nos beneficiamos de ello Y podemos volar En esa palabra Hacia un mundo Que jamás Dejará de ser Su gloria Su poder La riqueza De un ser superior Todo esto vino En Babilonia En otras palabras Ve usted La gente se volvió Mala sin saberlo La gente se volvió Egoísta Que se vuelva ¿Qué dijo el diablo? Los hizo egoístas Y no lo sabían Los hizo malvados Y no lo sabían Los hizo despiadados Y no lo sabían ¿No? ¿Cómo pudiera un padre Trabajar de tal manera Para arruinar Su eternidad De su hijo? Sabiéndolo No lo haría Pero por cuanto Ignoraba la verdad De Dios Y el misterio De Dios Entonces ahora Son malos Son malvados Y no lo saben Son despiadados Y no lo saben Piénselo como nosotros Vivimos en un mundo Hoy Buscando una realidad Mejor Cuando gente viaja De un país a otro A veces dejando Sus niños encargados Por ahí Para ir a trabajar Porque quieren Un hogar mejor O algo mejor Para sus hijos Y parece algo bueno Porque es un instinto De los padres De tratar de hacer eso Pero si ha degradado Tanto el entendimiento Que la persona Sin darse cuenta No está saliendo De un mal padre De una mala madre A una realidad Solamente está Operando En un engaño Que parcialmente Y temporalmente Le hace ver Que no es malo Y es bueno Aunque yo diga Tenga que trabajar Aunque me sacrifique Aunque lo que sea Quiero ahorrar Para mi familia Parentemente es bueno Y la persona Se siente bien Porque es bueno Se sienten bien Hacerlo sentir bien Cuando no deberían Sentirse bien Igual es en la fe Porque ya entraron En la iglesia Porque son fieles A la iglesia Porque se bautizaron En la iglesia No importa Cómo vivan Cuán ignorantes sean Cuán inmorales sean ¿Se da cuenta? Todo eso ya está Logrado Ya está ganado Están regenerados Una doctrina Para engañar a la gente Y nosotros recibimos El engaño Una maldad tan grande Y hacemos que ese engaño Corra Bien con nuestras palabras Bien con nuestros hechos Con nuestro ejemplo Por eso todo esto Empezó en Babilonia Es hora de despertar Y tomar la palabra de Dios Y mirar El mundo invisible Y mirar Porque nosotros El ser humano No ha sido creado Para que su vista Sea tan pequeña Para que su vista Sea borrosa El ser humano No ha sido creado Con una visión ciega De solo mirar Cosas temporales De no ver la jornada Hasta el final Algunos ven Nada más Y miran Dicen No veo nada más Allá de la muerte Así no ha sido creado El ser humano Para ser tan ciego El ser humano Ha sido creado Para ser tan nítida Su vista Para ver la realidad De las cosas Para ver su destino Para ver su origen Para ver su jornada Aquí Por la palabra de Dios Empezamos a examinar Cuál es la condición En la que debemos estar En nuestro ver En nuestro entender Porque si la gente Entendiera Y su vista Pudieran mirar La realidad Más allá Al otro lado Entonces hicieran preparativos Encontráramos padres Trabajando arduamente Buscando Y tal vez viajando Llenándose del entendimiento De que al otro lado No estén desnudos Al otro lado No estén como Si hay miserables Pobres y desnudos Y rechazados Y rechazados Pero unos a otros Colaboramos con el diablo Para arruinar La vida y la fe De cada persona ¿Dónde empezó En Babilonia? Al quitar la fe Al quitar el protagonismo De la sabiduría De la fuente De la sabiduría De la fuente Del entendimiento Al quitarlo a Dios Entonces se estableció Otros maestros Entraron en escena Otras doctrinas Otras enseñanzas Para vivir Pero para vivir Temporalmente Para vivir para muerte Para vivir Para dejar de ser Para vivir Para juicio Pero Dios Era una fuente Donde les enseñaba Vivir para vivir Aquello que debemos vigilar Son unciones Poco interés En el misterio de Dios Poco interés En la verdad de Dios Hermanos Hermanos Ahí está la salida Porque hemos sido Creados para eso Que vista de Abraham Que vista de Isaías Que vista de Jeremías Que vista de Elías Los demás Están locos Pero mira lo que pierde Ellos sabían Lo que realmente Era perder Y lo que realmente Era ganar Porque tenían Compañerismo Con el que no es La mentira Con el que es la luz Con el que es la verdad Pero la misma La misma opción Tenemos nosotros Dios envió Su palabra de regreso En su plenitud Para investigar El origen De todas las cosas ¿Por qué El ser humano Se ha vuelto Su vista tan Tan corta De solamente mirar Bienes temporales Y pasajeros Nada más Es como nada más Dice Bueno Voy a trabajar Arduamente Para que un día Te vayas A hacer una semana De turismo Solo para eso Y queda el resto De su vida Igual es hoy Nuestra jornada En la tierra Nada más Muchos trabajaron Y uno la puede Pasar bien ¿No? Hicieron tantas cosas Para pasar Tal vez bien aquí Para transportarse Para vivir Y tantas cosas Pero hermanos Esto es pasajero Dejará de ser La vida Aquí es tan pequeña Y tan simple Y es una jornada Tan corta Tan temporal Pero ¿Cuánto estamos libres Para interesarnos En la real vida En el misterio de Dios Para desear Profundizarnos ahí Por eso le dije Aquí en el En el Libro de Daniel Decir el versículo 3 Dijo el rey Dijo el rey Aspenaz Jefe de los Unucos Que trajese A los hijos De Israel Del linaje De los príncipes Muchachos En quienes no hubiese Tacha alguna De buen parecer Enseñados en toda La sabiduría Y sabios en ciencia De buen entendimiento E idóneos Para estar en el Palacio del rey Que se les enseñase Las letras y la lengua De los caldeos Esa era la determinación De ese rey ¿Pero por qué? De esa manera Cuando nosotros ponemos Tanto énfasis Por eso les dije Todo aquello Que llega a ser Primero en nuestra vida Es en nuestro Dios Aquello donde más Le ponemos fuerza Donde más Le ponemos fuerza Y por naturaleza Más le pondremos Fuerza en las cosas Naturales Por unción De Babilonia Más le pondremos Fuerza En las cosas naturales De nuestra vida Y de la iglesia Por unción De Babilonia Pero por unción Del Espíritu Santo Hermano ¿Ve? Usted no disminuirá Su actitud En sus cosas naturales Hasta tal vez Aumente Pero no dejará Que sea más Que las cosas De su relación Con la vida eterna De su relación Con la palabra de Dios ¿Sí? Lo pusieron tan difícil Hermanos La religión Lo trae tan difícil Tan difícil Lo hace creer Que es tan difícil Lo hace creer Que la vida cristiana Es así De tal punto A tal punto Que Cuando Jesús vino En San Mateo Capítulo 7 Esta es la misma religión Ellos vinieron De Babilonia Mire que clase De unción Es ahí Para que usted Se dé cuenta Hermanos Dice el versículo 5 Le preguntaron Dice a Jesús Pues los fariseos Y los escriba Dice ellos ¿Por qué tus discípulos No andan conforme A la tradición De los ancianos Sino que se comen Pan con manos inmundas? ¿No? ¿Se da cuenta Lo que se vigilaba Que no se trasgreda A la tradición De los ancianos? Respondiendo a Jesús Observe ¿Cómo le dice él? Jesús Hipócritas Es una hipocresía Uno dice Que sirve a Dios Pero más le importa Lo que el hombre dice Es una hipócrita Entonces respondiendo Jesús le dijo Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Como te he escrito Este pueblo de labios Me honra Más su corazón Está lejos de mí Porque donde estuviera Su tesoro Ahí dará su corazón Pues en vano Me honran Enseñando como doctrina Mandamientos de hombres ¿Quién enseñó Que la vida cristiana Hermanos Es un mundo de ignorancia Es un mundo Que los sueños pasen Y nuestro entendimiento Sigue igual Es porque usted Ha tomado una decisión O alguien le enfatizó En eso Y eso nos lleva Al mundo de la hipocresía ¿No? Entonces decía A ver Los hermanos Me honran Enseñados como doctrina Mandamiento de hombres Porque dejando Escuche El mandamiento de Dios Os aferráis A la tradición De los hombres Del lavamiento De los jarros De los vasos De beber Y hacéis otras Muchas cosas semejantes Escuche esto Les decía también Bien invalidáis El mandamiento De Dios Para guardar Vuestra tradición Una tradición ¿Cuál era la tradición? Que se estableció Como un pensamiento Verdadero allá Bueno que se neutralaba Esto y otro Pero hay algo más Hay algo más terrible Que Jesús denuncia aquí Invalidando el mandamiento Dice De que Jesús dijo El verso 10 Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga al padre O a la madre Muera irremesiblemente ¿No? Eso dijo Jesús Pero vosotros decís Basta que Diga un hombre Al padre O a la madre Escorbán O que quiere decir Dice mi ofrenda Es mi ofrenda a Dios Mi vida ¿No? Todo aquello con lo que Pudiera ayudarte Y ya no le dejáis Hacer más Por su padre O por su madre Invalidando la palabra De Dios Con vuestra tradición Que habéis transmitido Y muchas cosas Ahí semejantes A estas ¿Qué? ¿Sabe qué pensamiento era? Ellos se llegaron A convencer Se llegaron a convencer Que la vida cristiana Era tan difícil Que los únicos Dicen nada más Que podían entender Era gente Que se consagraba eso Era gente Si un muchacho Quería ser cristiano Algunos de hoy Se la creen eso ¿No? Y la mayoría Padres hoy creen eso Jóvenes hoy creen eso ¿Qué? No las cosas de Dios Son tan difíciles Que la única manera De servir a Dios Optar por el camino De no hacer nada De ser un perezoso Un ocioso No pues ¿Cómo voy a avanzar? ¿Para avanzar? Y Juan dice No, no mamá Yo estoy estudiando Y estoy leyendo Nada más justificar Su pereza Nada más ¿Alguien ya no quería Ayudar a los padres? Dice Es que mi vida Está consagrada Al Señor Venga a hacer esto No es que yo sirvo Al Señor ¿Eh? Tal vez estoy en la música Tal vez estoy en el canto Yo tal vez soy un levita ¿No? ¿Se da cuenta Cómo Jesús denunció eso? Denunció ¿Por qué? Porque la gente Se convenció Se convenció Que la vida cristiana Es normal La ignorancia Pero si alguien Quiere salir De la ignorancia Uy Es muy difícil Tendría que Ya no hacer nada En esta tierra ¿No? Tendría Ve usted Que decir Papá Mamá Yo no te puedo ayudar Cuando es al revés Cuando es al revés Cuando es al revés El libro Nunca se abrirá A alguien Hermanos Que no esté dispuesto Ve usted Aquí en la tierra Mostrar en su mundo Visible La clase de actitud Que la ha decidido ¿No? Para con su familia Para con Para con el pueblo De Dios Para con su prójimo ¿Por qué ser en el mundo De Babilonia Y ese tipo De pensamientos Estableció allá ¿No? Estableció Que todo Trabajo Todo aquello Que era posible Era Entrar En el mundo De la sabiduría De las cosas De Babilonia En el mundo De los misterios Del diablo Eso se enfatizó Bastante Pero en el mundo De las cosas De Dios No, no, no Era normal La ignorancia Era normal La inmoralidad Porque es difícil Pues ¿No? Es difícil ¿Y qué es? Les enseñaron A ser cobardes Que aquello Que realmente Lo vía un poquito De dificultad Un poquito De algo difícil No, no, no ¿Se acuerda Cuando estaba Con la unción De Egipto? Porque Egipto Babilonia pasó Todo a Egipto Y Egipto Lo pasó A los griegos Y cuando Israel Estaba en Egipto Recibió todo De Babilonia ¿Y qué era? Para servir a Dios Mientras veas El poder de Dios Mientras veas Los milagros Vamos detrás de Dios Y cuando vieron El primer obstáculo Las murallas Que vieron No, no podemos Era gente Que eran bien osados Para irse a favor De sus ideas A favor de sus pensamientos Pero no en obediencia A la palabra de Dios Ellos estaban dispuestos A irse contra Moisés Acabar con Moisés Pero no Seguir La instrucción De Dios Hacia su tierra ¿Por qué? Porque habían visto Obstáculos Les enseñaron A que los obstáculos En la vida cristiana No se traspasan Son muy difíciles ¿Se da cuenta? Pero cuando Jesús Vino y dijo Ah ves obstáculos Si no pones la mano En el alado No eres mi discípulo Jesús empezó A decirles Al primero Si tú al primer obstáculo Retrocedes Estás fuera Él empezó a enseñar Que ningún cobarde Que Babilonia Les enseñó A ser cobardes Para las cosas de Dios Pero valientes Para el mundo De Babilonia Queremos los sabios Queremos los intrépidos Queremos esto ¿Se da cuenta? Pero como se enfrentó Daniel y sus amigos Allá a este imperio De Babilonia Se enfrentó A la ignorancia De la palabra de Dios Se enfrentó A la adoración Al hombre Piénselo Que realidad gloriosa ¿No? Oye Han hecho una estatua Para Daniel Dios se encarna El Dios de Babilonia Se ha hecho ¿Cómo puede ser Este tan sabio? Si nadie puede ganar A mis sabios Y este le viene A ganar a todos mis sabios Significa que el único Que gana es Dios Y si es que El gran Nimrod Este Dios Con otro nombre Simplemente se encarnó Aquí en Daniel Y hay que hacerle Una estatua Daniel Oh Daniel Debería que se sienta Honrado ¿No? Lo están adorando Y cada vez que lo iban A ver por ahí Seguro lo iban a adorar ¿Se da cuenta La sabiduría El entendimiento Que tenía? ¿Se da cuenta El poder Que movieron en Babilonia? ¿Se da cuenta Como le dieron Al diablo Su paliza E incluso Lo pudieron libertar A Nabucodonosor De todo ese paganismo? Solo eran cuatro muchachos Eso es para mostrar Que el diablo Busca convencer Que el reino De Babilonia Es muy grande Es muy poderoso Es muy difícil Hay que ponerle Tanto esfuerzo aquí Y las cosas de Dios No simplemente Con un pequeño esfuerzo Cualquier obstáculo Ya no, no te metas Déjalo que Dios lo haga Si no se puede Es porque Dios no quiere Si no podemos entrar Porque Dios no quiere Cualquier dificultad Es porque Dios no quiere ¿Se da cuenta? Así es Cualquier algo Que sea un poquito difícil Es porque Dios no quiere Por ejemplo Alguien quiere cantar No me sale No Seguro Ya practicé Dos, tres, cinco veces No me sale No, es porque Dios no quiere Si hubiese practicado Una cien mil Bueno, diría eso ¿No? Pero dos, tres No, Dios no quiere Si no un poquito de música Dios no quiere O voy a estudiar un poco Algo Me leí un poquito No entendí Es porque Dios no quiere Revelarme Hermanos El creyente Una de las cosas Que el verdadero creyente Se libra Donde ya no presta atención No acepta El veredicto De los obstáculos Él entiende Que debe llegar A esa realidad Con Dios Camina hacia eso Y no se detiene ¿De qué hay obstáculos? Pues lo hay Pero nos quita Dios La cobardía Que Babilonia coloca Para las cosas de Dios Y los hace muy valientes Diosados ¿Para qué? Para una vida ignorante Para vivir ignorantes ¿Y para qué? Inmorales Vemos estas cosas Aquí Entonces En los días de Jesús Esa misma unción Vinieron de Babilonia Con ese pensamiento Que la única manera De que la gente Quiera servir a Dios Pues no digas Al muchacho que haga nada A veces la mamá Y el papá Piensan así Ya no le digas A la niña que haga nada No le digas Al niño que haga nada Porque se vayan A, se vayan ¿Cómo era? Se vayan a enfriar Su relación con Dios No vale Porque se vayan A debilitar Su relación con Dios Pues esos son Pensamientos de Babilonia Jesús cortó eso ¿Ah? Cortó eso Y es normal Que cada hijo Cada hija Pues tiene que ayudar A la casa Y cada creyente Cada joven Que quiera servir a Dios Lo primero ¿Ve? Que él puede servir a Dios Sirviendo a su familia Honrando a su familia Porque ese es el mandamiento Jesús de Santo ¿Y qué es el mandamiento? Que honrarás a tu madre Y a tu padre ¿Cómo? Sirviéndolo Obedeciéndolo ¿Se da cuenta? Es lo mismo aquí Por eso le digo Que tenemos que Lavarnos el concepto Porque cuando hablamos De ser De completamente Superar El énfasis Y el esfuerzo En las cosas de Dios Automáticamente va a visitar Ese pensamiento Ay entonces Ya no tengo Que trabajar mucho Tengo que reducir De 8 horas Tengo que reducir A 4 nomás Porque tengo Que ser espiritual Porque tengo Que estudiar ¿Se da cuenta? Rápido va a venir Esas funciones Del diablo Cuando Jesús Dijo que es diferente Si quieres servir a Dios Sirve primero a tu familia ¿No? ¿Por qué? Porque hermanos Es el interés Que le pongamos No es el tiempo Es el interés No es la geografía Es que en el corazón Este determinado Por conocer esas cosas ¿Se da cuenta? Cuando la persona Quiere tener Pensamientos cerrados No dice Tengo que dejar de trabajar Voy a pensar erradamente No dice eso Tengo que sacar un tiempo A ver para yo Y andarme de pensamientos Cerrados No dice eso Es paralelo Pues en las cosas De Dios hermanos Por lo que tú dijiste Estas palabras Meditarás de día y de noche No es que constantemente No tal vez tiene que estar ahí Pues leyendo O oyendo Meditando de día y de noche Me empiezo a meditar Empiezo a administrar Que tipo de pensamientos Debe establecerse Debe ser Predominantes En mi vida Cristiana Entonces cuando miramos Estas cosas Podemos ver Por la palabra de Dios Este trabajo minucioso Que el diablo hizo Para tratar de establecer Importancia Solamente las cosas De esta tierra En cuanto al entendimiento Porque todo lo demás Que hermanos Que no logremos O que logremos Depende del entendimiento Que la persona tiene De las cosas Si su entendimiento No es correcto De la verdad De la palabra de Dios ¿Cómo puede operar aquello? Puede tener el buen deseo Pero si no sabe Puede tener alguien Un buen deseo De hacer tal vez Un buen almuerzo Pero si no sabe Su buen deseo No va a alcanzar Porque se va a quemar La comida Lo va a poner salado Y tantas cosas No basta el buen deseo Se requiere el entendimiento De cómo las cosas Funcionan Volvemos rápidamente A la idea de Pérgamo Decía En aquella ciudad La mentira Y los misterios del diablo Se levantaron En contra de la verdad Y los misterios de Dios Que tremendo Ahora esa es una De las plagas grandes Que usted va a ver Y eso está metido En nosotros El misterio de Dios La sabiduría La mente de Cristo Poco interés Y muchos nos satisfacemos Solo con escucharlo Pero no que se mueve En nosotros No que es Esa unción Y esa sabiduría Que valguen nosotros ¿Se da cuenta? Por eso hermanos Cada uno de nosotros Debiéramos Tomar la determinación De leer Leerlo Y leerlo Y repetirlo Leerlo Y grabarse Que lo está leyendo Y volverlo a escuchar ¿No? Pues el libro De Proverbios En el capítulo 8 Hasta lavarnos Del concepto Que cristianismo E ignorancia Y una vida simple No Cristianismo Es un mundo Muy glorioso Muy sublime Observe Como Dios Dice aquí En Proverbios Capítulo 8 ¿No clama La sabiduría Y da su bola A inteligencia? Pregunta En las alturas Junto al camino A las encrucijadas De la vereda De la vereda Se para En el lugar De las puertas A la entrada A la entrada De las puertas Da voces Para mostrar Que no estás En un solo lugar En cada momento En cada lugar En cada Donde usted está Dice la sabiduría Está buscando Que alguien Le preste atención ¡Hombres! A vosotros Clamo Dirijo mi voz A los hijos De los hombres Entended Oh simples No quiero que sean Simplemente De discreción Y vosotros Necios Entrad en cordura Oíd Porque hablaré Cosas excelentes Abriré mis labios Para cosas rectas Porque mi boca Habrá verdad Y la impiedad Abominan mis labios Ese es el mundo Dice que Uno debe prestar atención A esas realidades Justas son todas Las razones de mi boca Y no hay en ellas Cosa Perversa Ni torcida Todas ellas Son rectas Al que entiende Irrazonables A los que han hallado Sabiduría Cualquier persona Que no sea libre De estas cosas Siempre va a andar Confundido Va a andar siempre Abrazando la tradición De los ancianos Pero usted entra En la sabiduría De la palabra de Dios No hay cosa torcida Todas ellas Son rectas Al que entiende Irrazonables A los que han hallado Sabiduría Recibí mi consejo Y no plata Ciencia Antes que oro Escogido En eso debemos Lograr trabajar Porque mayormente Lo primero que entendemos Que necesitamos Ve Dinero Necesitamos muchas cosas Pero hermano Cuando usted recuerde Que todas esas cosas Y todas nuestras necesidades En la tierra Simplemente hablan De la gran necesidad De sabiduría Todas nuestras necesidades En la tierra Simplemente están dando Testimonio De que nos falta Sabiduría De que estamos Prestando De que estamos Desinteresados Por la sabiduría Permítame leer un poquito Decía el versículo 10 Recibí de enseñanza Y no plata Y ciencia Antes que el oro Escogido Porque mejor escuche Mejor es la sabiduría Que las piedras preciosas Y todo cuanto Se puede desear No es de compararse Con ella Hermano Si usted logra Amar la sabiduría De Dios Y lograr Trabajar por ello Simplemente Se acabó Se acabó Todos los demás obstáculos Por eso digo Hay que leer ciertas escrituras Leerlo Hasta Que lo prestemos atención Como debe ser Escuche esto Dice Yo la sabiduría Habito con la gordura Y hallo La ciencia De los consejos El temor de Jehová Es aborrecer el mal La soberbia Y la arrogancia Y el camino malo Y la boca perversa Aborrezco Conmigo está Escuche El buen consejo Y el juicio Yo soy La inteligencia Mío es el poder ¿Dónde está el poder? ¿Se da cuenta? Escuche esto Por mí reinan Los reyes Si alguien va a reinar Si alguien va a dominar Si alguien va a avanzar Es por la sabiduría Oh yo quiero el poder Yo quiero dominar Yo quiero ir a reinar Por mí reinan Los reyes ¿Se da cuenta? Los príncipes Determinan justicia Por mí dominan Los príncipes Y todos los gobernadores Juzgan la tierra Escuche Yo amo a los que me aman Y me hallan Los que temprano Me buscan Los que no esperan Tal vez Que tengan mis 80 años Ahí buscaré algo No, no Me hallan No cualquiera ¿Se da cuenta Que no así de simple Va a ser? Me hallan Pero el que Temprano me busca Está bien interesado Le pone mucho interés Ese me haya Escuche esto Las riquezas Y la honra Están conmigo Riquezas duraderas Y justicia ¿Se da cuenta? Por eso que el mundo Nada más obtiene Y corre Por riquezas naturales Y se detienen Por eso es impresionante Estas palabras De Steve Jobs Al final Cuando Están sus últimos momentos ¿Por qué? ¿Por qué no se detiene? ¿Por qué no detuvimos? Cuando obtuvimos riqueza ¿Por qué no detuvimos? Ahí entiende Que no debía haberse detenido Es la falta De sabiduría Por eso decía Ve Las riquezas Y la honra Están conmigo Y son riquezas Duraderas Ve Y justicia No dejarán de ser Porque no solamente Usted empezará A solucionar Sus problemas Aquí en la tierra ¿Por qué no metemos En problemas? Falta de sabiduría Falta de saber Qué hacer Falta de saber Qué decir Falta de saber Qué pensar Y falta de saber Qué actuar Porque nosotros Cosechamos Lo que sembramos Cada adversidad En la que nosotros Entramos Es porque Hemos sembrado Eso Es porque Hacemos mal algo Porque es falta De sabiduría ¿Se da cuenta? Pero debemos correr Por ello Avanzar en ello Tremendo Pues cuando una persona Quiere solucionar Sus problemas Completamente No solamente Es buscar Lo que Babilonia Enfatizó Las cosas de esta tierra Y puede tener riqueza Pero dice No son duraderas Es la diferencia Dejarán de ser Pero cuando usted Entra en el mundo De Dios Hermanos No solo será Sus problemas naturales Que usted Lo tiene que cambiar Su curso Porque bienaventurado El hombre Que tiene Dios Sus fuerzas Atravesando el valle De muerte Ellos lo cambian En fuentes de aguas Ellos tienen El entendimiento Para saber Cómo cambiar Su realidad Rápido examina ¿Qué hice Para tener esto? ¿Por qué cosechar De estas cosas? Y luego dice Muy bien Esta siembra que viene Yo quiero cosechar esto Y empieza a trabajar Por ello Usted no entiende Que las cosas Van a cambiar Por magia Entiende que Todo es la ley De la siembra Y la cosecha Empieza a administrar ¿Cuál es el tipo De cosas que trajeron A escena Muchas veces Los problemas Las desgracias ¿Por qué? Empieza a administrar Su mundo Cómo administró Su pensamiento Su deseo Su entendimiento Sus acciones Su actitud Quiere una realidad mejor Empieza a administrar Su mundo interior Para una realidad mejor Porque tal es el hombre En su corazón Tal es él ¿Se da cuenta? Por eso decía El verso 19 Mejor es mi fruto Que el oro Y que el oro refinado Mi rédito Mejor que plata escogida Por vereda de justicia Yo te guiaré Por en medio De sendas de juicio Para hacer que Los que me aman Tengan su heredad Y que yo llene Sus tesoros Que vamos a poseer En el principio Y de antiguo Antes de sus obras Eternamente Tú el principado Desde el principio Antes de la tierra Ah hermano Y esto es lo que Atacó Satanás Y a usted Cuando sigue leyendo Esto es lo que Atacó Satanás Por eso En Babilonia Se estableció Un plan Atacar El misterio Y la verdad De Dios Quitarle Del ser humano Ese deseo Y ese interés Ese objetivo Pero sumirlo Completamente En buscar la sabiduría Y la ciencia De este mundo Y los que seres De la tierra Sumergirlos ahí Y de esa manera Tendrán problemas Salen de una Se ganan otros Salen de otro Y así sucesivamente Sobreviviendo Evitar que la sabiduría De Dios fluya En el ser humano Fue el plan de Babilonia Dos mil años después Lo ha logrado Que tremendo Dios nos manda Un mensaje hoy Para navegar Contra la corriente Del pensar normal Al que entro Los seres humanos Porque no es el normal Que Dios lo estableció ¿Cuál era el normal? Cuando leímos Que dijo David Le he puesto a Jehová Delante de mí Listo Y no seré conmovido Por eso sé que soy poderoso Porque yo he puesto A Dios delante de mí Con esa determinación Ese era el normal ¿No? Entonces Se levantó en contra De la verdad Y los misterios de Dios Satanás ciertamente Entonces de esa manera Llegó a ser el Dios De este mundo Y exigió adoración De aquellos que Había engañado Haciéndoles creer Que él ciertamente Era el Señor Como ya no conocen La verdad Como están tan ocupados En los quehaceres Y en la sabiduría De la Babilonia De este mundo Entonces rápidamente Dice Satanás exige adoración Todos los que yo Le engañé Apartándolos de la verdad Quitándoles el protagonismo Ahora tienen que adorarme Entonces les leí En el Edén de Satanás Millones adoran al diablo Y no lo saben ¿Por qué? Para adorar a Satanás Requiere una persona Que sea muy superficial Muy simple En su entendimiento De la verdad En otras palabras Se requiere El requisito Para adorar a Satanás Se requiere ignorancia De la palabra de Dios Un entendimiento Muy simple Del misterio de Dios Porque específicamente El mensaje De este día Se trata de eso El misterio de Dios Y Cristo es El misterio de Dios Revelado Y Satanás Corrió Siempre Mucho más hoy Correrá Contra el misterio De Dios Cuando entendemos Estas cosas Usted toma una decisión No va a correr En pos de Satanás Yo voy a ir en pos Del gran pastor El camino La verdad La vida Jesucristo Por el camino De la sabiduría Voy a prestar atención A la sabiduría Simplemente Entonces El cambio Para su vida No solo será temporal Será Hacia eternidad Aleluya Una vez Que Satanás Para que sea adorado Simplemente Ahora Una vez que ya no Conocen Ya no saben Entonces ahora Hay que adorarlo Se requiere de ignorancia Pero Definitivamente El creyente Tiene que tener Ciertas reglas Para poder adorarlo Para que sea consciente De lo que está haciendo Pero ahora va a ser consciente De la mentira Consciente De lo que no es Escritura Va a establecer Como doctrina No La trinidad Porque rápidamente Pensó Simplemente No Ahí está Dios Que dijo Yo Traeré Por la mujer Una simiente Dios Una mujer Y la simiente Simplemente Empezó a trabajar Por la trinidad Dice el párrafo 120 La religión politeísta Del enemigo Comenzó con la doctrina Trinitaria Fue allá En la antigüedad Que la idea De un Dios En tres Vino a existencia Vino a existencia Entonces Qué tremendo trabajo Que hizo El enemigo Para lograr Estas cosas Pero cuál era El objetivo Él sabía Que en esa profecía No Simplemente había Un solo Dios Traiendo el regreso Al ser humano Pero a través De la trinidad Si yo logro establecer Que hay tres Y luego ¿Qué? Le quito importancia Al que debo quitar La importancia Y le pongo La importancia Solamente en lo que Debo poner la importancia Por eso el profeta Dice una vez Que estableció la trinidad Y la empezaron a explicar Dice de tal manera Ahí estaba La cara de un anciano ¿No? Ahí estaba Un círculo Que era el Espíritu Santo Y ahí estaban Y ahí estaban Las alas Y una cola De paloma Y ese era El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo ¿No es cierto? Y luego el trángulo Equilátero Y tantos símbolos Que empezaron a usar Para convencer Hasta la hoja De trébol Lo usaron De tres hojitas Todo usaron Para establecer El pensamiento De una trinidad ¿No? Pero cuál era El objetivo Fácil Satanás muy astuto ¿No? Dice el párrafo 127 El párrafo 127 Estamos viendo Esta Edad De Pérgamo Aleluya Dice así 127 Pero el diablo No está contento Todavía Él no ha logrado La adoración De sí mismo Y ha establecido Todas esas cosas Solo de una manera Indirecta Nada más Así que Él lleva a la gente Aún más lejos De la verdad Una vez que tiene Su trinidad ¿Cómo lo va a llevar Más lejos? Observe Por medio De sus misterios Misterios Él le revela A la gente Que ya que El gran padre Dios Invisible No se interesa En los asuntos De los hombres Sino que mantiene Silencio Respecto a tales Cosas Entonces lo obvio Es que Él muy bien Puede ser Adorado En silencio Qué tremendo Entonces el siguiente Logro era Convencer a la gente Dios no está Interesado Hermanos Y en el Cristianismo Y en el mundo Del mensaje Simplemente Usted lo puede Ver literal Eso Usted cree Que la gente Recurre a la palabra De Dios Recurre al padre No es ¿Quién es el padre? ¿Eh? ¿Quién es el padre? Vamos a mirar Unos Mensajes aquí Es el mensaje ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? Para que usted vea Cómo ha trabajado Aquí en este día Sobre todo En nuestro tiempo Para que entendamos De lo que se trata ¿Qué haremos Con este Jesús Llamado el Cristo? 24 del 11 Del 63 24 del 11 Del 63 El párrafo 102 El párrafo 102 Dice esto Ahí está la diferencia Entre la marca De la bestia Y el sellamiento De Dios Dios sella Por su palabra ¿Creen ustedes Que la palabra Lo es? Ahora Usted dice ¿Eso es correcto Hermano Branham? Sí señor Ahora Yo sé que ustedes Sabatistas o adventistas Del séptimo día Dicen Es guardar el día sábado Pero eso no es No para ser grosero Con ustedes Pero no es Absolutamente Eso es Inescritural Porque Efesios 4 30 dice No contristeis Al Espíritu Santo De Dios Con el cual Fuisteis sellados Para el día De vuestra redención El párrafo 104 Dice Ahora El Espíritu Santo Es la palabra Dios no es tres Dios no es tres Él es el mismo Dios En tres dispensaciones Tres oficios Dios el Padre Sobre la ley Dios el Hijo En la gracia Dios el Espíritu Santo Como ustedes lo llaman El mismo Dios En la dispensación Del Espíritu Santo Entonces Dios el Padre Era la palabra Dios el Hijo Era la palabra Y Dios el Espíritu Santo Es la palabra ¿Ven? Solo son tres oficios ¿Ven? El Espíritu Santo Lo sella usted Por Usted sella por la palabra Entonces Repito la parte final Dios el Padre Era la palabra Dios Dios el Hijo Era la palabra Y Dios el Espíritu Santo Es la palabra ¿Ven? Nos damos cuenta Que este entendimiento Es aquello que Se sacó fuera De escena Del ser humano Permítame leer otro mensaje El develamiento De Dios O develando a Dios Párrafo 261 261 Párrafo 261 Dice así Y cuando ustedes ven La palabra manifestada Ustedes ven al Padre Observen Cuando ustedes ven la palabra Manifestada Ustedes ven al Padre Dios Porque la palabra Es el Padre La palabra es Dios Y la palabra manifestada Es Dios mismo Tomando su propia palabra Y manifestación Entre creyentes Nada puede hacerla vivir Y nada puede hacerla vivir Si no solo Creyentes ¿Está bien? Entonces Eso era para mostrarles Ve Lo que era el Padre Lo que es el Padre hoy ¿No? Ahí hace que todo ese tipo De entendimiento Y lo mismo aquí Entonces el profeta dice ¿Qué es? Satanás buscó Quitar importancia A lo que el Padre era ¿Por qué? Porque empezó a convencer Que realmente El Padre no puede solucionar Sus problemas Lo convenció Y todo aquel Que va a ir al infierno Tiene que estar convencido De eso Tiene que estar convencido Que Dios En cuanto a los problemas suyos Él se mantiene en silencio Por eso es mejor Hay que buscar a su prójimo ¿Se da cuenta? Nimrod mostró eso Cuando en ese tiempo Cuando en ese tiempo La Biblia lo presenta Como el vigoroso cazador Delante de Jehová Porque él se presentó De esa manera Porque en el Antiguo Testamento La Biblia dice Que No Las fieras Era lo que se aumentaban Mientras si no había Habitantes Las fieras Se multiplicaban En gran manera Y pues era un peligro Para los habitantes Por eso Dios le dijo A Israel No te voy a echar De tu tierra No voy a echar Al enemigo de tu tierra De una manera rápida ¿No? Si no le dijo Poco a poco Para que No se aumenten Las 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 piedras ¿No? Dios le habló eso A A Israel Podemos leer eso Deuteronomio Capítulo 7 Dios da estos datos Y en ese tiempo ¿No? Donde pues Bastante Y la gente temía Usted sabe Dice Entonces Nimrod Empezó a entrenarse De tal manera Que se volvió El gran Cazador No Pero si Dios me envió Yo soy El libertador No Oren a Dios Que Dios les quite Las fieras ¿No? Porque rápidamente Hubiesen El hombre fue creado Si hubiesen ido A la palabra De Dios Si la gente Hubiese recorrido En esos días De tanta fiera La gente Hubiese recorrido A Dios Yo le hubiese enseñado Yo te creé Para que señore Sobre todo Sobre el mundo De la mar Sobre el mundo De la tierra De bestias Sobre el mundo Del aire Tú puedes Controlar todo Rápidamente El ser humano Nada más Hubiese entendido Cómo dominar Sobre las fieras ¿No? Pero como no fueron A Dios Como no sabían La palabra de Dios Nimrod Babilonia Les evitó Que conozcan a Dios Entonces las fieras Aumentaron Y ellos Entendieron No entendieron Cómo actuar No creían La palabra de Dios Que ellos pueden Controlar todo Entonces Apareció Nimrod El poderoso Tranquilos No tienen por qué Ir a Dios Vengan a mí Dios está en mí Yo les voy a salvar Yo les voy a libertar Y definitivamente Se ganó una gran fama Una gran reputación Y la gente empezó A adorarlo Cualquier problemita Cualquier fiera Nimrod Y Nimrod Cualquier cosa Nimrod Nimrod Entonces el vigoroso Cazador Delante Dije Oh la gente Ya no está buscando A Dios Están buscando al hombre ¿Se da cuenta? ¿Qué es? Convencer Que Dios No está interesado En sus asuntos Convencer Que hay otro Que le importa La vida suya No A Nimrod Le importa más Nuestra salud Nuestra vida Que no está en peligro Le importa más A Nimrod Que A Dios Porque eso es lo que Pasaba allá Dice Dios aquí En Deuteronomio Capítulo 7 Dice Versículo 22 Jehová Jehová tu Dios Echará a estas naciones Delante de ti Poco a poco Observe No podrás acabar Con ellas Enseguida Para que las fieras Del campo No se aumenten Contra ti Porque eso es lo que Pasaba en ese tiempo Pocos habitantes De modo que Ahorita más habitantes Y ya los animales Están en extinción ¿No? Entonces era peligroso Era peligroso para niños Peligroso para todos Pero dijo acá está Nimrod No se preocupen ¿No? Y empezó a trabajar De esa manera Y de verdad Que empezó a hacer Tan grandes hazañas ¿No? Que se enfrentaba a todo Y pues entrenó para eso Entrenó gente para eso Y no solo contentos Por libertarlo de esa manera Ahora quiso hacerlo Sus súbditos Ahora me deben favores Y terminó haciendo Los adoradores de él Porque el hombre Ve usted una vez Que le hace un favor Ahora usted se compromete Con él ¿No? Así es Y eso es lo que la gente A veces se siente Siente endeudores del hombre Y no de Dios Y eso es lo que pasó allá Por eso dice el profeta ¿Qué pasó? Viendo que Dios No está tan interesado En los asuntos de los hombres Pues entonces No hay que adorarle Más que en silencio Hay que buscar Que El padre No hay que recurrir Tanto al padre Entonces la gente Ya no recurre ¿Quién es el padre? La palabra de Dios Por eso ellos Se encuentran tremendo La gente encontraba Más ayuda en Nimrod Que en la palabra de Dios La gente hoy encuentra Más ayuda en la iglesia Y en el predicador Y en el mundo Que en la palabra de Dios En cualquier situación adversa No corren a la sabiduría De la palabra de Dios No corren a buscar sabiduría Si entendieran automáticamente Cualquier cosa Simplemente falta de sabiduría Para saber mejorar Mis acciones En vez de eso Correnme usted A Nimrod En otros nombres ¿No? Pero es el mismo Nimrod Es el mismo plan Desviar Que convencer Que a la gente Convencer a la gente Que Dios nos interesa En los hombres Dice que Hay que adorarlo En silencio No hay que tanto Estar haciendo Alarde por él Y efectivamente Dice lo que se propone Es que él sea ignorado En lo más posible Lo más posiblemente Ignorado ¿Quién? El padre Lo cual es la palabra De Dios Dice lo que él se propone Que lo más posible Se ha ignorado Y si se puede Que se ha ignorado Por completo Entonces ¿Qué es lo que busca? Dice ignorar Al padre Convenciendo Lo que no se interesa tanto Por lo tanto Que el pueblo No tiene que estar Tan interesado De conocerlo De saber de él De sus instrucciones Porque no está interesado En los problemas suyos Así les convencían allá Entonces ellos Estaban interesados En lo que Más interesados En la ayuda de Caifás ¿Se da cuenta? ¿Cómo tomó lugar Esas cosas? Porque el pueblo No estaba convencido Que deberían quedarse Con lo que la palabra De Dios decía Porque sabían Que más pierden Desagradando al hombre Porque más ayuda Reciben del hombre Que de Dios Porque si hubiesen Entendido el entendimiento Correcto Hubiesen entendido Que más ayuda Recibo de Dios Que del hombre Y si es que yo Si hay alguien Con quien me conviene Quedar mal Sería con Dios Y no con el hombre Pero ellos Fueron convencidos De otra manera Se creían Que más perdían Desobedeciendo al hombre Que Dios Miren San Mateo Capítulo Eh 26 Capítulo 27 De San Mateo Encontramos ahí Ahí está el padre Dios El padre Puesto delante De ellos Y Pilato Le dice No Observe Dice el versículo 17 Reunido pues ellos Les dijo Pilato ¿A quién queréis Que os salte a Barrabás O a Jesús Llamado el Cristo? Porque sabía Que por envidia Le habían entregado Pilato le dice ¿A quién quieren? A Barrabas o a Jesús Ahí está el padre Que predicó la palabra Que hizo protagonista La palabra de Dios Pero en la mente De la gente Se estableció eso Ninró Dice Bajó su pensamiento Lograr Dice Para que la gente Para que la gente Me preste atención A mí Tienen que Dejar de prestar atención A Dios Esa era la táctica Del diablo Que bajó el corazón De Ninró Y para ello Tienen que convencerle Que Dios Poco y poco Pierden Si desagradan a Dios Pierden poco Por eso que la gente Más se preocupa Por agradar la iglesia O el predicador Que a Dios Pero es diferente Un pueblo que marcha Con el entendimiento Correcto Ellos marchan Buscando Cada día A ver que Dios dice Ese es diferente Entonces dice El versículo 20 Pero Los principales Sacerdotes El hombre Y los ancianos Escuchen Persuadieron a la multitud Que pediese a Barrabás Y que Jesús Fuere muerto Y respondieron Entonces dice La multitud Al gobernador Y le dijeron Y les dijo El gobernador ¿A cuál de los dos Queréis que os suelte? Ellos dijeron A Barrabás Pilato les dijo ¿Quién puede saber De Jesús y Amado del Cristo? Todos ellos dijeron Sea crucificado La Biblia muestra Que no era La decisión de ellos Que no era El entendimiento De ellos Sabían Sabían Que Jesús Les predicó La palabra de Dios Y lo que Dios hizo Y sabían Que él les tenía La verdad Pero en su mente Estaba el plan De Satanás Por la vía De Nimrod Que más pierden Desagradar al hombre Que desagradar a Dios Que Dios No está tan interesado Que con Dios No pierden mucho Que como que desagradaran A los hombres Y más decidieron Quedarse Agradando A sus líderes Que agradando Al que sabían Que tiene la palabra de Dios Porque lo sabían Porque la habían escuchado Una unción Que les hizo colocarse Del lado errado Es la misma unción hoy La gente para tomar Su decisión Por la palabra de Dios Muchas veces Piensa cuánto pierde Con la gente Porque todavía Está bajo ese pensamiento Del Dios silente Del Dios Que debe ser ignorado Del Padre Que debe ser ignorado De la palabra Que es el Padre La palabra de Dios Que debe ser ignorada Y piensa Que más pierde Si desagrada al hombre Pero que dijo Pablo Gálatas capítulo 1 Dice el versículo 10 Pues busco ahora El favor de los hombres O el de Dios Eso es lo que Pablo O un hombre Que fue libre Él sabía Son las dos cosas El hombre o Dios Porque el plan de Satanás Era que el hombre Adore al hombre Que su confianza Sea en el hombre Que su consideración Para cada decisión Sea el hombre Y Dios Pero Satanás Trabajó para que la gente Piense que Si Dios está muy lejos No le interesa Su vida Hermanos Así piensa la gente Y el profeta dice Quiero informarle Que Dios Cuando vino a Job Le dijo Me interesa hasta el hambre Del cuervo pequeño Que está en su nido Hasta ese yo lo atiendo Y el profeta dijo De usted Hasta le interesa La comida de su mascota O los zapatitos Del pequeño Está interesado en todo Pero el engaño es Que no le interesa Por eso no hay que recurrir A él Y a la hora de decidir Nos quedamos con el hombre En vez del padre Que es la palabra de Dios Funciones Que han sido sueltas Para traer Haciendo una desgracia Terrible para el ser humano Pero que Dios Que glorioso Que Dios envió un mensaje Para traer el entendimiento De saber que hacer Entonces Pablo dijo Busco agradar Al favor de los hombres O el de Dios O trato de agradar A los hombres Pues si todavía Agradara a los hombres No sería siervo de Cristo Dos cosas El hombre o Cristo El hombre o el padre Y Pablo entendía eso Si yo todavía Busco agradar a los hombres Simplemente Eso me separa a Dios Porque era el plan del diablo De que la confianza De la gente Esté en el hombre Y no en la palabra de Dios Por eso se da cuenta Hoy día sabemos Todo lo que el predicador Dice pero no sabemos Lo que dice la Biblia Lo que dice el mensaje Y queremos trabajar En contra de ese sistema Del hombre Por eso Buscamos enfocarla a usted Que todo lo que hablamos Lo señalamos en la Biblia Lo señalamos en el mensaje Para que usted lo vea ahí Pudiéramos predicar Esas verdades Sin decir donde está Y usted diría Maravilloso Que tremendo Oye que predicador Pero cuando usted lo ve Usted sabe que no estamos Hablando nada Impresionante Que venga de nosotros mismos Sino algo impresionante Que siempre ha estado Y está en la palabra de Dios Aleluya Por eso cuando vemos Esta cosa dice ¿Cuál era el plan de Satanás? Trabajar de tal manera Que Dios sea ignorado Que el Padre sea ignorado ¿Quién es el Padre? La palabra de Dios Entonces el trabajo De Satanás dice Es un trabajo Para que la palabra de Dios Sea ignorada Si no lo puede En su totalidad Aunque sea lo más Que se pueda Y si lo puede Completamente ignorada Y que se convenza Que el más interesado En el problema De los hombres Es el hombre Bien la iglesia Bien el hermano Bien el político Bien el pastor Bien el sacerdote Y no la palabra de Dios Los hechos muestran eso Usted tiene que tomar Una decisión Si usted decide Dijo Pablo Y busca no agradar A hombres Pero a Jesucristo Entonces correrás Para conocer lo que el dice Para saber lo que el dice Así como estamos informados Muchas veces Para agradar al predicador Sabemos su cumpleaños Sabemos su gusto Sabemos lo que sea ¿No? Cuanto más debiéramos Saber el gusto de Dios Debiéramos saber El plan de Él La voluntad de Él Porque nos conviene Eso nos conviene Si hay alguien Que le interesa más La vida suya Es a Dios Que el diablo No le engañe hermano El problema es Que no tenemos sabiduría Él nos ha dado todo Para salir El problema es Que no tenemos sabiduría Para saber vencer Para saber caminar En una vida más alta Nos falta sabiduría Para usar lo que ya tenemos Que Dios nos ha dado Que esté en nosotros Al enviarnos su palabra Para activar Los recursos Y los dones Que ya tiene cada persona Para vivir una vida En una esfera más alta Solo es falta de sabiduría Para usar los recursos Ya provistos por Dios O sea que es lo que Debemos trabajar Cuando visualizamos Estas cosas simplemente Si el pueblo de Dios Despierta y corre su carrera Por salir de la ignorancia De la palabra de Dios Hermanos Vamos a ver un pueblo Realmente sabiendo Con hechos Que no hay nada mejor Que la vida cristiana Aleluya Entonces que es Efectivamente Se propone Lo que se propone Es que el Padre Se ha ignorado En lo más posible Si no por completo Esta doctrina También se extendió Alrededor del mundo Hoy día dice En la India Usted puede encontrar Dice Que los templos Hechos al gran creador Que era el Dios silente Lo llamaron el gran creador El Dios silente Que se mantiene en silencio En verdad Son muy pocos Al Dios silente Pero vaya A ver para Semiramis En todos sus nombres Diferentes Que están en todo el mundo Entonces Siendo Dice ¿Cuál era el plan? Si quitamos el énfasis De la adoración En el Padre Lo cual es por la palabra De Dios Que es lo que va a tomar lugar Pero ahí Por eso es una trinidad Y del párrafo 128 Siendo que ya no era necesario Adorar al Padre creador Lo cual es la palabra de Dios Entonces fue muy natural Que la adoración Fuera dirigida A la madre E hijo Como los objetos De esa exaltación ¿No? Entonces ahora La palabra Dios Sale fuera de escena Ahora Esta mujer Y su hijo Y a esta mujer Dice En Egipto Subo la misma combinación Ya Ya no se le encuentra Dice a los tres Simplemente la mayoría De templos Se encuentran los dos Madre e hijo Y en Egipto Se le llamó Isis y Osiris En la India Isis e Iswara Madre e hijo Madre e hijo Se sacó fuera de escena El creador Sutilmente Poco a poco ¿Eh? Note usted la semejanza A un de los nombres Dice el profeta En Asia era Sibbele y Deius Y en Roma y Grecia Era igual Como también en la China ¿No? Rápidamente Al párrafo 130 Ahora Nos conviene descubrir Esta madre e hijo Original ¿No? Nos damos cuenta ¿Qué es? Piénselo Se estableció Una nueva trinidad Hoy Jesús María Y José Pero José ¿No? Para allá Buscar Tratar Demostrar Que el padre Simplemente es Poco importancia ¿No? Pero se da cuenta A ver si lo que Jesús Dijo es importante Todo el énfasis está Se dio vuelta A María Pero simplemente Se adoptó Ese nombre Pero el nombre Original Siempre fue Semiramis Entonces el profeta Dice la diosa Madre Original De Babilonia Era Semiramis Quien fue llamada Rea en los países Orientales En sus brazos Descargaba Un hijo Hermoso Quien aún Siendo niño Fue descrito Como alto Fuerte Hermoso Y especialmente Encantador Para las mujeres Ensequiel Fue llamado Tamuz ¿No? Y los historiadores Lo llamaron Bacus Y para los De Babilonia Era Ninus Y luego Fue llamado El esposo De la madre Solamente Voy a Ir acá En el En la página 108 De las dos Babilonias De Islop Usted va a encontrar Este enfoque De lo que el profeta Está hablando ahí Un poquito más amplio ¿Qué es lo que pasó? Porque Si usted lee el párrafo ¿Qué es lo que pasó? Si avanzamos A leer aquí El párrafo 108 ¿Cómo tomó lugar Estas cosas? El profeta dice ¿Qué es? Lo que pasó aquí Vamos a Leer Más o menos Al final Un poco al final Al final de la página Todo Todo lo que Se necesitó Para enseñar Que solamente Que Nino había Reaparecido En la persona De un hijo Póstumo De Tez Blanca Dado a luz Sobrenaturalmente Por su esposa Después de que El padre Se había ido A la gloria Como La licenciosa Y disoluta Vida De Semiramis Le dio muchos hijos Por la cual Para los cuales Ningún pretendido Padre terrenal Era reconocido Un argumento Como es Significaría Al mismo tiempo El pecado Permitiría satisfacer Los sentimientos De que eran hostiles El verdadero Culto al Señor Muy bien Voy a leer aquí Un punto Para que usted Vaya entendiendo En el En la edad De La misma edad De Pérgamo En el párrafo 139 Lo que pasó aquí Profeta nos narra Pero nos da Por eso le leí Un poco de datos Allá En las dos Babilonias de Hilo Párrafo 139 Dice Así que nos conviene Examinar la historia Para conocer más De cerca La adoración De los antepasados Pues fue mostrado Que Cus introdujo Una adoración De tres dioses Padre, Hijo Y Espíritu Santo Tres dioses Que eran iguales Pero él Pero él sabía Que venía Estoy leyendo el párrafo 139 De la edad De Pérgamo Pero Cus sabía Que venía La simiente De la mujer Así que tenía que Haber una mujer Y su simiente En el cuadro Y esto fue traído A cumplimiento Cuando murió Ninrod Su esposa Semiramis Lo edificó a él Y así le hizo Que ella Y así le hizo A ella La madre Del hijo Y también La madre De los dioses ¿No? Entonces ¿Qué es lo que pasó? ¿No? Como tomó lugar Tomó importancia ¿Cómo logró tomar importancia La madre y el hijo? Primero era Ninrod El poderoso ¿No? Pero murió Ninrod Y la vida Dice Disoluta La vida Pues ¿No? Errada De Semiramis Rápidamente Ella tomó Dice Y empezó a tener Algunos hijos En este caso Su primer hijo Que tuvo Rápidamente Ella no dijo Que es del adulterio Ella no dijo Que es de Por ahí Con otro hombre Rápidamente Ella como era Tan poderoso Como tanta fama Se había logrado Ninrod En vida Rápidamente Dijo Ese es Ninrod Que se ha encarnado En mí Que se ha encarnado En mí Y nace de mí Por eso le llamaron El esposo Hijo Por eso fue llamado El esposo Hijo Porque ahora El esposo Ahora viene Se encarnó Y eso la convirtió A ella Si el esposo Era Dios Ahora ella Era madre De Dios Por eso el profeta Dice Observe Dice Exactamente Les leo de nuevo El párrafo 129 Así que nos conviene Examinar la historia Para conocer más de cerca La adoración A los antepasados Pues fue mostrado Que Cus Introdujo la adoración De tres dioses Ninrod Fue el que Empezó A establecer Babilonia Y llegó a una gran fama Entonces dice Pero Cus El que introdujo Esa doctrina Tres dioses Que eran iguales Pero él sabía Porque sabía Que venía La simiente De la mujer Así que tenía Que haber una mujer Y su simiente En el cuadro Según Génesis 3.15 Pero esto De la mujer Trayendo una simiente Cuando fue Cuando fue Cuando fue Cumplido No cuando Nimrod Estaba vivo ¿No? Pero dice Esto fue traído A cumplimiento Cuando murió Nimrod Su esposa Semiramis Lo deificó A él Y así hizo Y así se hizo ella La madre Del hijo Y también La madre De los dioses Exactamente igual Como la iglesia romana Edificó María Dice que ella era Sin pecado Y que era la madre De Dios Ella Semiramis Llamó a Nimrod Ceroasta Lo cual quiere decir La simiente prometida De la Mujer ¿Sí? Entonces Al morir Nimrod ¿Qué es lo que pasó? ¿Ve? Porque Bueno Fue tan malvado Que se levantaron Pues y lo mataron ¿No? Y según la historia Usted va a ver Que fue Sem ¿No? Según la historia Que Se levantó Y convenció A los demás Por la palabra Y todo por el estilo Y bueno Sacaron fuera De cena Nimrod Pero Ella no estaba Dispuesta A que su religión Se arruine Entonces rápidamente Pues quedó embarazada Tuvo el hijo Y dijo No Yo no Yo no he estado Con nadie Yo soy la reina ¿Pero qué es? Es que él no era humano Él era Dios Y para cumplir Génesis 3.15 Ahora yo soy esa mujer Que tiene la simiente Y la simiente No es humana Es divina Por lo tanto Siendo que Nimrod Era el divino Ahora Al tener yo Este hijo Entonces ahí está ¿Ve? El cumplimiento De la profecía Por eso el profeta Dice que ¿Qué fue? A ella también La llamaron Regrese al párrafo 130 Para que usted vea Algunos títulos Que se dio a ella Nos conviene Descubrir Dice A la madre original La diosa madre original De Babilonia Era ese Mirames Quien fue llamada Rea en estos países orientales Y en sus brazos Cargaba a un hijo Quien aún siendo niño Fue descrito Como alto y fuerte Hermoso Especialmente encantador Para las mujeres En Ezequiel 8.14 Él fue llamado Tamuz ¿No? Este hijo fue llamado Tamuz ¿Y por qué dice la Biblia En Ezequiel La gente está llorando Sobre todo las mujeres Llorando Endechando a Tamuz Es llorando por Tamuz ¿Por qué? ¿No? Ha muerto Llorando su muerte Pero luego Ahora viene Y se encarna Dice es admirable Pero pasó por un proceso difícil Tuvo que morir Para poder encarnarse ¿No? ¿Ve? Y venir a escena Por eso dice Los historiadores Lo llamaron Bacchus Para los de Babilonia Era Ninus La razón por la cual Era representado Como un niño En brazos A la vez de un hombre Grande y fuerte Porque era el esposo ¿Qué pasó? Ahora ¿Por qué es un niño? ¿Por qué Ninrod Era representado a Tamuz Como un niño? ¿Ah? Era dice Es que Él es conocido Como el esposo Hijo Uno de sus títulos Era esposo De la madre Y en la India Donde los Dos son conocidos Como Isiswara Que significa Dice el esposo Es representado Como un niño Amamantándose del pecho De su misma esposa Y entonces el profeta Dice Podemos afirmar Que este Ninus Es el Ninrod De la Biblia Entonces ¿Qué pasó? Dice con este historiador ¿Qué pasó? Ve Murió Pero ella Decidida a mantener Esa religión Y la mentira ¿No? Ahora esta mujer Va a luchar Por hacer protagonista ¿No? La falsa El falso cumplimiento De la profecía De Génesis 3.15 Que ahora Dice lo llamó Cero hasta A su pequeño hijo Que era La simiente prometida ¿Eh? Y cada hijo que tenía Es hijo de los dioses Por eso se empezó a llamar La madre de los dioses La reina del cielo Y la gente se convió Esa mentira Y hasta ahora ha continuado Por eso se va a dar cuenta En todo El mundo es Ahí está ella Con el pequeño Pero porque Es llamado esposo De la madre ¿No? Porque según ella Era su esposo Que ahora está Naciendo de ella Para dar cumplimiento Génesis 3.15 ¿Se da cuenta? Y entonces El mundo se lo creyó El mundo adoró Esto se esparció Por todo el mundo Este tipo de adoración Entonces Usted va a irse dando cuenta Que romanos Uno nos decía Que se apartaron De la adoración Al creador Hacia las criaturas Empezó hacia el hombre Y terminó Con la creación Adorando objetos Adorando el resto De la creación Y el ejército Del cielo Pero todo fue un proceso Y exactamente aquí Lo mismo El mismo paralelo Buscando hacer protagonista ¿Quién hizo? ¿Quién hizo poderoso Esta religión? Fue la mujer Lo empezó Pero fue la estudia De esta mujer Como el diablo Entró Y a través de ella Dijo Aquí está la promesa De la simiente prometida A través de ella Por el profeta Dice a través de qué Aquí A través de ella Otra vez La iglesia A través de cada uno De nosotros Busca Tratar de convencernos ¿Se da cuenta? No Ahora ¿Ve? Aquí está Aquí está el esposo Aquí está el hijo Aquí está la simiente Mostrando que ella Tiene la verdad No la tenía Pero para eso Tuvieron que quitar El protagonismo del padre Lo cual era la palabra De Dios Y prestar tanto atención Al hombre Que todo lo que decía El hombre Todo lo que decía El hombre Se dio importancia La iglesia Por la vía de predicadores Buscando convencer Yo tengo La simiente prometida Yo tengo el salvador Yo tengo la solución Para el pecado Esa era la simiente prometida Yo tengo el victorioso Ah hermanos Si usted Sigue leyendo estas cosas Vamos a seguir Continuando en esto Pero por el tiempo Vamos a parar ahí Nada más Quería enfocarlos Esto Porque estamos tomando Génesis 3 15 De la simiente La mujer Como tomó lugar Estas cosas Les mostré En la Biblia Y en el mensaje Y en la historia Que Dios lo bendiga Y bueno Si Dios permite Seguimos Otro día Hablando de estas cosas Dios bendiga A todos los hermanos En los diferentes lugares Vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Por la oportunidad Y el tiempo Que nos das Para reunirnos Señor Y enfocar Todo nuestro interés Nuestra atención En las verdades Que tu palabra Señor Hace clara Para nosotros Para mostrarnos La realidad Del mundo invisible Como tomó lugar Tantas cosas Que hoy vemos Que evita Señor Que el creyente Despierte A su realidad Para la cual fue creado Y a la realidad Por lo cual Tú pagaste el precio En la cruz Y venciste a la tumba Señor Y has abierto Los siete sellos Dios Pero que tu palabra Vaya alabándonos De tal manera Que nuestra visión Empiece a aclararse Que nuestro entendimiento Empiece a ser iluminado Y que todo tipo De cadena Empiece a ser podrida Y rota Señor Y todo tipo de prisión Y cerrojo De hierro Todo eso Empiece a ser quebrantado Señor Y podamos experimentar Esa gran libertad Señor En la esfera De nuestro Espíritu Al mi cuerpo Señor Dios todopoderoso Este es el tiempo Donde Señor Tú has juntado Todas tus promesas Para este día Para el tiempo del fin Es tiempo de jubileo Tiempo de libertad Tiempo Señor De una liberación total Por lo tanto Gracias Señor Por todo ello Y que tu palabra Siga ayudando Siga instruyendo Señor A cada uno de tus hijos Y que la sabiduría tuya Siga llevándonos Señor Hacia esa realidad Donde debemos saber Debemos ver Debemos entender Porque tenemos Todos los recursos Para vencer Y para caminar Señor En tu presencia Y agradándote Solamente Señor Ayúdanos a salir De esta ignorancia Como dijo Pedro Y Pablo Señor En el nombre de Jesús Gracias por todos Señor Amén Dios lo bendiga a todos Amén 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 Amén